Me han dicho que los zapatos se arrugan y yo he dicho que los zapatos arrugados hay que tirarlos a la basura porque no tienen remedio. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en el canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Tienen razón, los zapatos tienden a arrugarse, particularmente porque no todos tenemos disponible un presupuesto lo bastante amplio como para comprarnos unos shorts o unos zapatos de más de 10 mil pesos que seguramente no se van a arrugar. Pero le voy a dar a usted algunas ideas para que compre zapatos que probablemente no se arruguen. Las pieles lisas, las pieles que son completamente lisas, sí tienden a arrugarse mucho. Hay hoy por hoy unas pieles que son grabadas artificialmente a fuego como si fueran un poco el grano aquel de la famosa anca de potro. Ese tipo de grabado ya no se arruga y además tiene otra ventaja. Un zapato que viene con piel grabada tiene un margen mucho más amplio para estirarse y adaptarse a la forma del pie. El segundo es que ya viene arrugada la piel. Otro tip que le voy a dar es este. Busque zapatos que traigan adornos de costuras. Adornos de costuras por acá, por acá. Unos tipo bostoniano que traigan la costura acá y otra costura más arriba. ¿Por qué? Porque las costuras impiden que se arruguen los zapatos. Pero la verdad de las cosas es que los zapatos se arrugan porque uno pisa mal. Y cuando uno pisa mal, cuando uno pisa chueco, por así decirlo, tiende uno a arrugar los zapatos aunque sean zapatos buenos, aunque sean zapatos finos, aunque sean zapatos que traigan una entrecela firme entre la piel de afuera y la piel de adentro. No importa, se van a arrugar si usted pisa mal. Miren, cuando se pisa mal, eso siempre tiene corrección. Yo con muchísimo gusto les puedo ayudar a corregir ese problema. Yo estaré prestando mis servicios durante tres meses en la zapatería El Borsellí del Centro Comercial Santa Fe, donde me dará muchísimo gusto recibirlos y atenderlos y revisar su pisada. Porque probablemente usted tenga o poco arco o mucho arco o tal vez tenga el arco caído y esté usted lastimando los metatarsos. Y al lastimar los metatarsos, tiende a encoger los dedos y al encoger los dedos, está usted arrugando el zapato. Eso es algo que yo le puedo ayudar a resolverlo mediante plantillas adecuadas. ¿Por qué? Porque el pie necesita siempre hacer que su arco descanse en un arco artificial de esta manera para que al reposar, el peso de su cuerpo se reparta parejo en la planta del pie y de esa manera puede usted usar todos los dedos y flexionar de manera adecuada. Eso yo se lo puedo decir. Le puede ayudar a resolver su problema de pisada. Y además le puedo recomendar los zapatos más propios por el tipo de pisada y tipo de pie que usted tiene de manera que ya no se le arruguen los zapatos o que se le arruguen lo menos posible. Yo estaré a su servicio en la zapatería del Borsellí del Centro Comercial Santa Fe durante los próximos tres meses. Ahí me pueden encontrar y con mucho gusto los atenderé. Por lo pronto, es todo lo que tengo que decirle a Sergio de los zapatos. Sí se arrugan cuando no son finos. Eso desde luego. Si usted compra zapatos de menos de mil pesos, esos se van a arrugar y muy pronto. Usted tiene que invertir en los zapatos para que sus pies siempre estén cómodos, sanos y que sus zapatos no se arruguen. Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para saber que hay otro nuevo video en el aire y en el renglón de Únete, púlselo para que se una a nuestra comunidad. Muchas gracias. Amigos estilócratas, en agradecimiento a nuestros patrocinadores, queremos sugerirles y pedirles a ustedes que acudan al siguiente sitio, www.noblehouse.com.mx Entren a él y revisen todos los productos que tenemos ahí en venta. Hay carteras, hay encendedores, hay corbatas y hay una serie de artículos masculinos que pueden ser de verdadero interés para ustedes porque son originales, son únicos, son piezas algunas, son únicas también y seguramente les van a gustar. Muchas gracias. Gracias.